Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Game Femérides. Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Golden Sun The Lost Age Ogun no Taiwo Woshina waishitoki Fue lanzado con nombres diferentes en algunas regiones. Es un RPG para Game Boy Advance, desarrollado por Cameras Alpha Planet, publicado por Nintendo. La segunda entrega de la serie Golden Sun. Este juego cuando salió fue un boom. Lo primero que es es que Club Nintendo estaba anunciando que tenía el doble de memoria. que tenía 128 Mbps y cosas así. Yo no me acuerdo. Y que los gráficos estaban mejores. La 1 fue excelente RPG. El primer juego. Si. Yo no pude jugar. Hasta cuando yo no jugué este juego. Hasta que no anunciaron Golden Sun Dark Dawn. Yo no conseguí este juego. Nadie lo tenía para prestármelo. Yo no podía comprarlo. Y hasta cuando anunciaron Dark Dawn. La versión de Nintendo Dias. Que mucha gente odia. Y. Dije no. Pero yo no puedo irme completo. Y tengo que jugar mi juego. Y si se pasan todo. Se lo estaba pensando. Y si se pasan. Los niveles y los digini. Para allá. Tengo que prepararme. Pa. Yo bajaré. Compré Golden Sun. Compré Golden Sun Dark Dawn. Ahí otra otra. Y. Un juego extraordinario. La. Todo el contenido que tiene. La. Las. 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 Las historias secundarias. Los. Puzzles. Cómo se complementa la historia. Esa. Esa. Esa opción de tu pasar. Todo tu contenido. O sea. Todos tus. Tus. Avances. En el primer juego. Pasar. Pasarlo tal cual. El segundo juego. Ya sea a través del cable link. O de. Un password. Y. Y lo. Lo. Impactante. Por lo menos. En cuanto. Al guión. El plot twist. El giro de trama que tiene. De que. Si. Tú estás haciendo. Todo lo contrario. A lo que tú venías haciendo. El primer juego. Y. O sea. Un cambio total. Y. Y ver. Que. Un. Sí. Oye. Esa fue. Un excelente. Yo quería jugarlo. En. En. En stream. Pero. Yo no quería. Continuar el segundo juego. Sin iniciar el primero. pero si hubiera una forma de conseguir el password yo lo pasara, pero lamentablemente yo tengo el juego original, se lo iba a prestar al hermano Ryuxo, entonces para probar como estaba el juego, yo tengo un Nintendo DS Lite, compre con esos fines, el tiempo que tenia sin probar el Nintendo DS Lite, para quien no recuerda, para quien no lo tuvo, es como un pequeño switch, rápido, que tu solamente lo presionas un poco y después lo sueltas, yo no lo suelte, y después prendo y apagos rápido, anda pa el carajo, yo que tenia mi archivo reservado precisamente para esos fines, caso de que quisieras reiniciar el juego, el Golden Thunder, etc, que vas eso para pique, yo que habia hecho todo mi, en fin, volviendo a un juego excelente, un juego que todos, todos deberian jugar, y todos deberian exigir que sea una serie de continuo, que no lo tengan abandonado, como al Capitán Hawking, que le invitan a Smash, a esta gente ni siquiera salen en Smash, y si salen el de asistente haciendo disparate, bueno que dejen el equipo de Camelot, que dejen ya de por favor, que de estar haciendo, desarrollando, mejor dicho, juego de gol, para este tipo de saga, y que lo pongan a hacer, por favor, una nueva saga, que se lo amerita para Switch de Golden Zone, o sea, Nintendo tiene ese problema, a veces que, ellos como que algunas IP, como que no le dan el cariño que se merecen, no es tan culpa de Nintendo, o sea, el público también tenemos parte de la culpa, si, si, claro, no, no, y no se vende, y Mario Gold, exacto, exacto, es una realidad, pero es lo que te digo, o sea, no hay que gastar tanto dinero en ese tipo de juegos, porque lógicamente te hacen un análisis de mercado, a TV, entonces, pero para que se mantenga viva la IP, porque el talento está, esa gente ha demostrado, han demostrado que saben hacer RP, no desde ahora, no, sino desde los tiempos del Genesis, ya que... Ardo, usted no lo jugó, no tiene ninguna anécdota. Lamentablemente, yo pasé la 1, pero nunca pude conseguirme la 2 en físico, y ahora es un trote, pasala. Sí, porque tendría que pasar la 1, primero. Exactamente. Por eso fue que no hicimos stream, por eso... Bueno, en fin, eh, un comentario que tengo es, un juego, Rodrigo Echavarrías Rodríguez nos dice, un juego que tenía todo para la época, que lo jugué muchos años después, le dijimos que todavía se impone, y que queremos que continúe la serie. Si yo en el 10, si San Mario quiere, le damos una entrega nueva y espectacular para la Switch. Ojalá, pero dudamos mucho. Bueno, a ver... Está difícil. En Instagram tuvimos unas conversaciones interesantes. ¿Cómo se llama? IngressBTW, nos dice, gran saga. Y dijimos, algunos miembros del podcast, estoy hablando de mí, por si acaso, están dispuestos a comprar un Switch solo por Goldensum 4. Es verdad. Es verdad, nos relajamos. Por ese juego, yo sí. Original Slasher nos dice, nunca lo pude probar a fondo, de alguna manera siempre terminaba dejándolo. Siempre preferí Chrono o las otras grandes joyas. Creo que eso era de darle una oportunidad. Hablamos acerca de cómo creemos que como Trigger es la pítoma de los RPGs para nosotros. Pero nos quita que este es también un gran RPG, que ojalá que lo disfrute mucho. Así mismo es. Y nos pidió que tomáramos en cuenta Scales of Fantasia. Dijimos que en su aniversario, obviamente, vamos a hablar de esa gran saga que también definió los RPGs de acción, de una manera u otra. Sí. Y bueno, por último, Yorosuya TSG, que maneja un club de trading card game de cartas, un juego de cartas. Nos dice, la Real Cream. Así mismo, la Real Crema y nada tan obulto. Un juego lo más. ¿Cómo pasemos al siguiente juego ya? No sé si. Déjame ver cuál es el siguiente juego. No, no. No recuerdo. ¿Usted no tiene ganas de total Isidori? ¿Usted no dijo nada? Dime Isidori no. No, Isidori es que iba a hablar bien sobre ese juego. Porque él sí le dio un buen, como decimos en buen dominicano, su respectiva guata. Pero su respectiva guata. Lo que sí es que... Lo que yo puedo decir de ese juego, a pesar de todo, es el cambio de motor gráfico que ellos utilizaron para ciertas escenas con los doujins. Con los dos de que oye mamí, que doujins. Con las invocaciones. Espectacular. Espectacular. Y el chip de sonido también. Del Game Boy Advance. Que también se utilizaron para ese juego. O sea que... Como digo, ese equipo de Camelot, software plan de Camelot, mejor dicho. Ajá. Es un equipo de personas que saben hacer su trabajo. O sea, es lamentable que estén haciendo otro tipo de juegos cuando pudieran estar haciendo RPGs brutales. No solamente Golden Sun. ¿Cuál otro juego? Que le den Paper Mario para que tú veas. Ajá. 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 Enfrenta enemigos Un elemento clave del juego Es la cadena Oracloss Un arma que existe Tanto en combate Como en exploración Teniendo la relación De Aaron con Elena Pueden conseguirse Varios finales Si el juego Tiene un elemento De Action RPG Bastante interesante Tu sabes la cadena Como la usa Scorpion Enfrentar a tus enemigos Explorar diferentes cosas Alar objetos Y es interesante La premisa O sea no es una cosa Espectacular Y los mismos visuales Lo son tampoco Obviamente Pero Era un RPG De eso Con un toque tradicional De Con una relación Ya establecida Que yo encuentro eso Un poquito refrescante En los RPG Porque generalmente Son unos O como se diría Unos solitarios Que pasan mucho trabajo O amiguitos Si si Aquí todo está claro Y van Quieren tratar De salvar a la vida Somada Eso me pareció Un poquito Interesante Lo repito No es muy común Quizá En Nier Que se ve El primer En segundo El Nier Que sale para Playstation 3 Que si fue 360 Que es Si Tratando de salvar a su hija Eso a mi me pareció Muy interesante También Y bueno Lo jugamos como por Media hora 40 minutos Y fue entretenido No puedo decir Espectacular Pero Un juego que Quizá con más tiempo Con un backlog Menos Cargado Realmente lo consideraría En esa época Si hubiese tenido Un Wii Si hubiera jugado Si Lo hubiera dado Su supertazo El pasaje Que tenía Playstation 3 Ahí Si No Algo lógico No Pero si hubiera salido Si hubiera salido Si lo hubiera jugado En esos tiempos Con tu Wii Lo hubieras Lo hubieras jugado Bastante Porque El catálogo De Wii De RPG En ese tiempo Muy flojo Exactamente O sea Eran pocas RPG Y esa En específico Pues No es un mal juego Yo me sorprendí mucho Viendo Yo me sorprendí mucho Viendo Principalmente El equipo de traducción Occidental De ese juego Y las voces Americanas Están muy bien logradas Y los gráficos Del juego Están también Muy bien hechos Es como una liga Como de Como No es Como Bueno Los gráficos Y los gráficos Están muy Se ven muy bien Y No hablo de gráficos Simplemente Por Por hablar El diseño El diseño Exacto Y el diseño De los Es llamativo El diseño Y también El diseño De los De los Stage Que está Tan bien logrado Y me gustó Eso De De la función Que se le da Al Wiimote Con el asunto De no tanto De la cadena Sino del zoom Que se le hace A algunos jefes Yo que vi videos Después Se le dan A algunos jefes Para verificar Cómo van a atacar Y etcétera Que como te digo Fue Era algo refrescante Y es Algo que para lo que se utiliza El Wiimote Porque lógicamente Sabemos que muchos juegos Que utilizaban El Wiimote Nomás Era simplemente Para controlar El personaje O para tirar Un par de tiritos Lo que sea Pero un Un concepto realista De cómo debería Hacerse utilizado Ese control Pues en cierto punto Era ese El Por eso Nintendo Se esforzó tanto En que La gran mayoría De sus juegos Utilizarán el Wiimote De una manera A otra Porque lógicamente Si tú tiras Una consola Con esa tecnología Es para usarla Pero ustedes saben Gambarion Según me van explicando Lo que más Le tomó tiempo Tiene planeado La historia Tiene planeado Quién iba a componer Todo Pero usar Cómo usar el control Fue lo que más trabajo Le dio en el desarrollo Y una cosa interesante Es que El juego Salió un año antes En Europa El doblaje que tiene Es británico Ah Es Por eso es tan Tan decente Sí Realmente Sí Y oye A Reggie No le dio la gana De traerlo para acá Ese pejo Digo Ya se Sí Fue Ex La gente Traían Ease Traían Trails Fueron los que dijeron Pero vamos Trae esto Porque Gracias a Operation Rainfall Que Fue que Se llamó la atención Sobre que Este juego Oye Estamos en sequía Que traigan Un juego Hubo una muy mala Decisión Del Donkey Kong De Reggie Con eso Sí Bueno Pasemos al siguiente juego Y es Disgaea 3 Absence of Detention Que saliera hace unos Que Siete años Sí Hace siete años Eh Salió Oh Pero ¿Dónde está? En América Disgaea 3 Absence of Detention Para Playstation Vita Es un RPG de estrategia Que originalmente Fue lanzado Para Playstation 3 Desarrollado y publicado Por NIS El juego El juego se centra En Mao El estudiante de honor De la academia Del mal Maritsu Quien Intenta asignar a su padre El actual Overlord Del infierno O sea El actual Diablo Para este objetivo Trata de obtener El poder necesario De varias maneras Te dice a un héroe Te dice a A la delincuente O sea Me da muchísimas risas El juego Porque aquí El estudiante de honor Es el Mao Pero Mao Ni siquiera va a clase O sea Todo eso Al contrario Entonces la delincuente Es la bonachona Que buena gente Que siempre ayuda Que siempre coopera Que mantiene el aula link Esa es la delincuente Esa es la que todo el mundo Mira mal No te juntes con esa Que esa tipa es rara Tipa te puede Meter en lío Y es muy divertido Como ella está En ese ambiente Escolar De manera tan 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 única Y sin reparos En como burlar Esa es Burlan hasta de ti Esa gente No le importa Absolutamente nada Y Y el gameplay Sobre todo El gameplay Es Es uno de los Yo no he jugado Muchos RPG estratégicos Realmente No he jugado muchos Pero ese es uno De los que más Puedo tolerar Porque no es mi género Favorito Precisamente Por lo fresco Del guión De los personajes Pero también Del gameplay O sea Así como lo divertido Es el guión Y es ridículo Así más bien O sea Puede agarrar Y utilizar Tú ves que Cuando hacen ataque combinado Ellas agarran A que tal lado Se lo cargan Le dan con la cabeza Y se lo tiran arriba Y eso no le importa A mí me encanta Es ridículo Eso no tiene límites En ese juego Y no se que se pueden hacer Y por eso Los recomiendo bastante A quien pueda creo que está en oferta ahora mismo siempre lo ponen en oferta constantemente no sé si aparecerá físico, lo dudo porque repito, son 7 años si bueno, usado quizá parece pero es un juego muy bueno quien pueda, que le dé chance ese equipito siempre hace su check si, si ellos son los que están trayendo ahora, y Chells así que, van a ser permisivos si, van a ser muy permisivos bueno, pasemos al siguiente juego, que aquí yo sé que la gente cobra hablar un poco porque te va a frenar si, no, 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 sabemos sabemos y el siguiente juego se trata de Super Metroid que saliera hace 25 años cumplió Super Metroid hay que subir un poco el audio ah, déjame bajar hace 25 años se lanza Super Metroid para el Super Nintendo es un un juego, verdad 2T de acción y aventura desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo como dijimos la tercera entrega de la serie Metroid la historia sucede después de los eventos de Metroid 2 Return of Samus y continúa con la protagonista obviamente Samus Aaron quien baja al planeta Cebes de Nintendo para recuperar un Metroid robado por el vida de los peatas espaciales Ridley bueno, yo voy a decir rapidito no voy a hablar tanto porque no lo jugué mucho el swing que vieron conmigo maquiando ese fue la primera vez que lo jugué pero al jugar este juego 25 años después me di cuenta del impacto que tuvo o sea, solamente la ambientación del intro te crea cierta tensión yo no te voy a conseguir jugar con tensión y no obstante es una tensión tolerable y hasta agradable porque tú disparas solo tú resuelves y realmente necesita mucho la exploración con una una un sentimiento un feeling de misterio que realmente es único de Metroid o sea Castlevania no se siente ese misterio así no es más por cierto la voz que se escucha en el intro de Metroid creo que fue en uno de los traductores creo que fue que lo grabó en fin que este juego la verdad que tiene un nivel de calidad y de detalles que óyeme no hay duda de que es de los mejores de la historia y solo los horarios que tienen son bien ganados eso no lo voy a poder decir así mismo es no sé si Artur va a decir algo antes de no sé si Artur está con nosotros si todavía sigo aquí estoy vivo el aire le está durmiendo oh bueno que no se puede decir de Super Metroid el juego que estandarizó el el juego el los videojuegos de exploración en dos dimensiones pero bueno en lo que Artur vuelve y no para no indagar mucho dicho que no hay profeta en su tierra ya volvió ya volvió siga 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 pues si me había quedado en que Super Metroid fue primeramente el que estandarizó el que puso la base en términos de cómo se tiene que hacer un juego de exploración en dos dimensiones en el término de bloquearte de estar básicamente en el lugar abierto y tú accede a X área consiguiendo X objeto y eso básicamente fue el primer video que empezó con eso así como lo conocemos ahora que estábamos hablando de que son todito iguales por así decirlo el papá sí en términos de la saga Metroid ese fue básicamente también el que el que metió más historia de lleno con el tema de la introducción por ejemplo diciendo lo que había pasado en la Metroid 1 en la Metroid 2 que poca gente la jugó en su tiempo pero del Game Boy vamos a hablar luego es ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? o pues ya lo el término lo estándar como el un tema X por área que es un juego como que te ponen en ambiente dependiendo de del área que uno esté es un y el tema de la soledad que ese juego tenía eso era algo por eso yo no soy fanático del azar ese juego y aún así aunque yo llegué lejísimo conseguí mi Gravity Sud y todo y no la pude terminar me da una pereza jugar un día de este yo recuerdo que cuando tampoco había pasado las de Game Boy y en el 3D se le di guata y las pasé pero dejé de nuevo la Super Metroid así que un día de esto cuando esté aburrido no tenga más que hacer le doy en alguno de los aparatos portátiles en cualquiera se le da bueno pues bien como dije anteriormente no hay dice un dicho que no hay profeta en su tierra aunque lógicamente aplica para ciertos casos pero el equipo de desarrollo de ese juego como vuelvo y digo es lamentable que en su país natal no consideren esa saga tan importante como la consideramos nosotros aquí de este lado del mundo porque de verdad que si esa saga de Super Metroid se merece más más cariño por así decirlo de manera mundial porque de este lado pues como vuelvo y digo nosotros le tenemos un cariño muy especial a la saga Metroid en comparación a Japón que Japón no le hace mucho coro como decimos en buen dominicano no le prestan cierta atención pero ya saltando de eso hablando de para hablar poco ya de Metroid 3 más de lo que ha dicho Arthur un poquito más de lo que ya dijo Arthur o sea es un juego para mí y para mí y puedo demostrarlo es un juego 10 de 10 porque buen control buena buena calidad de audio buenos grados tiene un replay value también excelente porque a pesar de que el final no es lo lo último de lo último pero completar el juego a 100% hace que tú lógicamente vuelvas y lo rejuegues porque la primera pasada lógicamente tú no vas a terminar con todos los tanques ni todos los misiles ni todos los super misiles en la Super Bomb y en la forma con que se juega ese juego el feeling que tiene y como el director logró cautivar esa como dijo Arthur y tú lo pudiste observar a Maury ese feeling de exploración solitaria porque él lo que quería era como enfatizar siempre ese aspecto de las películas de Alien que ahí fue donde él se basó de esa soledad que tiene Ripple en su búsqueda escapando de los aliens entonces esa soledad que te en la que te enfrasca Super Metroid 3 más la acción puede hacer que ese juego sea increíble o sea cuando tú lo analizas y tú dices oye pero este juego está adelantado a su época porque tiene efecto mira tiene efecto como es que se le dice tiene voces tiene efecto como que se llama este tipo de tecnología que se utiliza cuando tú utilizas el visor ¿cómo se llama? User no, no, no cuando uno utiliza el visor de Samu hay un efecto que hace que eso tiene eso es un tipo eso venía eso es un chip especial que tiene Super Nintendo que logra hacer ese efecto Dios mío se me olvidó el nombre ahora el chip que utiliza el Super Nintendo bueno en fin utiliza rotaciones escala en algunos casos modo 7 utiliza también o sea son un grupo de cosas que utiliza ese juego que tú que para hacer el 1993 tú te quedas como oh y con y seguro seguro que lo que tenía eran 24 megas fácilmente un jueguito así y lo que dura hacen que tú digas oye pero y qué fue lo que esta gente pensaron en hacer este juego adelantadísimo a su época no tiene ningún chip ese fue a talento a talento puro bueno pues entonces pero es como digo o sea para resumirlo porque si comienzo a hablar de eso de Metroid del Super Metroid 3 no acabo para un dato curioso es que el primo mío Wellington el primo mío que se llama Wellington jugaba ese juego en esta televisión pequeñita que era blanco y negro no sé si ustedes la llegaron a ver en algún momento era medio portátil alguna si en una televisióncita de esa que jugaba a Super Metroid qué criminal ya ustedes saben qué fuerte vamos a leer unos comentarios en Facebook Rodrigo Chavarría Rodríguez nos dice y aún lo sigo jugando lo compré de Live Shop y no me canso de jugarlo este hombre está pillando su juego no como algunos abusadores no como algunos abusadores que ni siquiera sabían cómo cómo grabar en Estados Unidos preguntar grabar no grabar no o sea no volverse bolita sí volverse ¿cómo hago que Metroid se haga ay Dios el Manuel Frank Hull de Hyrule Fantasy si tiene esa página en Facebook va a saber todo de Zelda otra joya de mi colección y ese hombre ese criminal subió su foto con oye voy a comenzar de peor a mejor ¿verdad? Metroid Federation Force Metroid Other M ya termina de mejor puse lo peor adelante después Metroid Prime Trilogy Metroid Session Metroid Zero Mission Metroid 2 la Game Boy original Metroid Prime Hunters Metroid Classic Ness Series Metroid Samus Returns y Super Metroid todos originales hasta amigo de Metroid de Metroid si y de y de Samus puse ese criminal echando vale un perro un perro Gustavo Cario nada más dijo juegazo el mejor comentario puede minimizar todo original Slasher nos dice ¿cómo que te va a hacer? no sigo sigo en Instagram original Slasher nos dice hoy en día lo sigo repitiendo siento que los que le siguieron no me transmitieron la misma sensación de progreso y exploración que este buenas peleas buenas mecánicas me encanta el soundtrack coño que gran juego oye si Razz ZF64 dice juegazo también mejor comentario Angel Sosker dice uno de los mejores de Super Nintendo y más valorable es verdad si también sigue diciendo el que me dio pila de brega fue la langosta de Maridia a los misilazos y al bendito Buster Buster me dio cuenta de que con el aso eléctrico podías terminar con el electrocutándolo si sacrificabas vida si así mismo respondemos que es lo mágico eso es cuando un juego de verdad es excelente que te da diferentes maneras de tu poder resolver cualquier circunstancia por eso me gusta tanto Ninja Gaiden tu serás el más que usted quiera te lo van a sonar igualito Pavelonsky nos dice mi juego mi juego favorito de Super Nintendo déjame jugar mi Super NES Classic un bálvaro excelente creo que esto fue una de las de las publicaciones que tuvo más interacción de verdad que yo no esperaba que hubiera tanto comentado así que vamos a pasar al siguiente juego que no 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 voy a hablar mucho porque siempre hablo mucho de ese juego en particular así que el juego que está de aniversario es Final Fantasy 4 The Complete Collection que sigue diciendo streaming ese juego no sé por qué salió hace 8 años es una compilación es una compilación de ports mejorados de Final Fantasy 4 Final Fantasy 4 de After Gears que salió para Wii y como un nuevo escenario llamado Final Fantasy 4 Introduce Interludio que sucede entre ambos juegos publicado por Square Enix para Playstation 4 o sea el PSP y a ver pero bueno tenemos bien mejor que las de ay como va a ser oh oh pero digo salió después lógicamente yo arreglaron muchas cosas eso es algo lógico que quise jajajaj bueno Final Fantasy 4 nos dice mi hermano Carlos José de la Cruz Chilo de cariño nos dice mi favorita y no voy a decir mucho para mí es lo mejor Final Fantasy es la vaina más dura que hay la base de Final Fantasy aunque ya muy bueno no queda nada nada más queda el título hoy en día si realmente pero lo máximo ese juego el que pueda que el que le dé su su vicio lo va a disfrutar no sé hablo de usted yo no voy a hablar mucho siempre hablo demasiado bueno no voy a hablar mucho Final Fantasy 4 en mi caso porque como igual que tú al igual que tú a Maury si comienes a hablar de Final Fantasy 4 no vamos a acabar tampoco hoy el episodio solamente voy a decir una sola cosa el remake que hicieron lógicamente el del que estamos hablando que primero salió Nintendo DS y después salió ahora en el Playstation Portable en ese tiempo lógicamente dos juegos completamente diferentes los de DS y está digamos sí pero exacto es como te digo que se arreglaron muchas cosas de la versión original pero lo que quiero lo que quiero decir es que o sea cuando es un excelente remake es lo que es lo único que voy a decir porque lograron como mantener todavía ese feeling todavía clásico de la Final Fantasy con ese remake a pesar de que fuera tridimensional y todo lo demás la de DS tridimensional está en Sprite está en Sprite ah bueno ok pues pues entonces ah por eso que Arthur me estaba corrigiendo ok bueno pues aún mejor todavía entonces sea como sea pues Final Fantasy 4 es un excelente RPG yo la tengo la llevo en el corazón como siempre y no más nada que decir el tremendo RPG y muy y como el único personaje que uno no recuerda de ese juego es Ninja después de ahí siempre sale siempre lleva Juta Blast pobre hecho ah Rizing te iba a decir algo ay oh bueno que tomó como base creo que fue la de Game Boy Advance dale más cariño tiene los Sprites con más detalle igual que por ejemplo la Final Fantasy 1 y 2 que también salieron en PSP el soundtrack creo que esta versión trae una versión remasterizada que es diferente a la de DS oh además de que trae el soundtrack de Super Nintendo de lanzamiento si se puede su soundtrack clásico de Super Nintendo con uno de Sprite bien bonito y el audio disculpa que te interrumpa por ser para PSP los canales que tiene el PSP de las cocinas se oye mucho mejor prácticamente siga siga a continuo entonces estamos hablando que este juego trae la Final Fantasy 4 remasterizada trae un 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 minijuego básicamente de introducción lo que entre la entre la 4 y la After Years y trae la After Years también también remasterizada se ve igualita que esa es la historia del hijo de Cecil son dos dos en uno excelente el que pueda que se la juegue ahí y luego diga diga su enemy así es excelente juego pero de a Chilo como dije le dio durísimo acabando con la computadora el CPU le dio en la madre pero el siguió y salió adelante bueno pasemos este juego porque si nos quedamos aquí bueno para despedir Final Fantasy 4 deja poner mi tema favorito que es el tema Fluff Cecil y Rosa si repito que pueda que lo consiga para Playstation Polvo o donde sea si es posible que lo pruebe antes pero si lo disfruta por favor para que le diga Square Enix dice la forma de decirle a las empresas mira esto es lo que yo quiero que sea un dólar esto es lo que a mí me interesa si tú me sacas esto con esto yo te voy a apoyar pero no vamos a pasar al siguiente juego para acelerar un poco el proceso y el siguiente juego es Monster Hunter 3 TRI no se yo como se dice salió hace nueve años es la tercera entrega principal para consolas de la franquicia Monster Hunter fue desarrollado por Capcom y lanzado para el Wii de Nintendo originalmente iba a ser un título de Playstation 3 pero por los altos costos de desarrollo para esa consola decidieron desarrollarlo para el Wii así que vamos a leer los comentarios hacer lo contrario los comentarios primero son varios Roberto Rodríguez de RD Gamers nos escribe vamos a leer el único que escribió en Instagram no es en Instagram Roberto Zidane nos dice y bienvenido al mundo de Monster Hunter juegazo emitir una cantidad de horas groseras amé el bienvenido de las mejores joyas que tuvo el Wii entonces en Facebook se emocionó dos veces con el juego oh estaba muy bien si me dieron la señal estoy haciendo de ok pero para la boca se olvidaron lo que estoy diciendo buscando coro para jugar este juego llegué a RD Gamers hace siglos ya tu chave el tiempo que salió este juego al tiempo que tiene en RD Gamers Carlos Augusto Lockhart Termin nos dice de los mejores Monster Hunter Roberto Rodríguez escribe de nuevo demasiado bueno este juego demasiado Mario Alejandro Félix nos escribe lo tengo aún en el 3DS excelente Iván Vásquez nos dice ja lo compré por Control Clásico y todavía lo tengo lo tengo cerrado el juego ya no es servidores oye eso está extraño por nada Rodríguez Chavarrías Rodríguez su hermano nos dice nunca lo jugué creo que le daré una oportunidad desde el 3DS no me lo va a dar la chance por lo menos si bueno el que más vamos a juntar aquí el que estamos presentes es el señor Rising así que si usted quiere proceder a dar su opinión o sea se ha servido con respecto en los seis meses que yo tuve conmigo y yo le agarre a meter mano en esa versión de Wiz recuerdo perfectamente el online ahí aunque yo realmente era cuando todo eso todavía sigue siendo más fan de la segunda generación digo sigo siendo más fan de la segunda generación que de la tercera porque el tema del combate marino que fue introducido en ese juego a día de hoy eso es lo peor para mí que se ha pasado en Monster Hunter yo entiendo se quería se quería dinamizar un poco más el combate porque en la primera y segunda generación todo era básicamente de izquierda a derecha no había verticalidad en los combates y por eso fue que se metió el combate submarino pero al final no cuajó la idea y se toma por el parkour que eso fue lo que se lo principal de la Monster Hunter 4 y se tiene incluso ahora la Monster Hunter World es el más vertical que nunca así que en cuanto a que se recuerdo perfectamente los fans de de Playstation 3 cuando Capcom decidió mover el juego de Playstation de exclusiva de Playstation 3 a exclusiva de Wii esto fue eso fue hermoso en esos tiempos ay si mucho troleo y de hecho el control clásico pro fue por Capcom que se lanzó te recuerdo si what ask si what pregunta Capcom ayudó a diseñar ese control o sea que Capcom ayudó a diseñar el control de Wii U Pro y también el de Switch de manera indirecta y bueno creo que ya podemos pasar al siguiente no usted va a decir algo más si claro ya el que quiera probar la Monster Hunter ahí está la versión de 3DS la versión de Wii U que creo que todavía hay gente por ahí ahí está y tiene online la de Wii U si bueno vamos al siguiente siguiente en efemérides siguiente en efemérides es una consola muy querida muy antigua y que cumplió 30 años y se lanzó en Japón últimamente estamos enfocando más en lanzamientos de ese lado del chat del nuevo continente de América pero hicimos una excepción que se trata de 30 años se lanzó el Game Boy una consola de 8 bits desarrollada y manufacturada por Nintendo esta primera consola portátil de la línea fue creada por Satoru Okada y el Nintendo Research and Development 1 investigación y desarrollo este mismo equipo liderado por Gunpei Okoi en aquel tiempo el maestro Gunpei Okoi se ha acreditado por diseñar la serie de Game & Watch así como varios juegos populares para el Nintendo varias versiones fueron lanzadas en 1996 y en 1998 como el Game Boy Pocket y el Game Boy Light que solo estuvo disponible en Japón respectivamente el Game Boy Pocket era una versión de la más pequeña usaba baterías triple A no era era un cambio radical triple A doble A ¿era doble A? el Pog el Pog que usaba triple A si el Pog era el que usaba triple A el monotromántico era 4 doble A 4 doble A no y lo decía con orgullo play in loud o sea ponlo que suene duro esos abusadores el Game Boy Light era más o menos el mismo grosor del Game Boy Color nunca he visto uno sino por las aplicaciones que dio por ejemplo me gusta mucho escuchar los podcasts aunque sean viejos de Densho que era un editor de Club Nintendo y también de volvió a Atomix ahora y también estuvo con Carkey en Electronic Gaming en español me gusta mucho escuchar sus anécdotas son muy divertidas y uno aprende mucho el Game Boy la luz que tenía era como la de los relojes de aquella época iluminaba la pantalla así como de lado era más o menos así brutalmente pero en esa época se imagino que era lo máximo no ¡Of course! el Game Boy vendió en su primer lanzamiento un millón de unidades en pocas semanas tuvo su lanzamiento Super Mario Land y el gran Tetris marco para siempre la historia del game y en total a ver cuánto creo que son unos 118 millones de conectividad o sea un millón una cosa increíble y como han dicho en muchos videos si no fuera por el Game Boy quizás los smartphones fueran muy diferentes como se es ahora se acostumbra de jocotear un aparato portátil jocotear dígase de presionar pisar tocar usar hacer disparates no estuviéramos jocoteando con los smartphones realmente ayudó mucho voy a leer el comentario antes de si quieren contar anécdotas Rodrigo Chavarria Rodríguez nos dice recuerda la primera que me prestaron en mis dos primeros juegos Star Wars y Kitty Carries Jaime González Egaña nos dice Mega Man 4 Tetris Mario Land 2 Killer Instinct Donkey Kong Land 2 fueron los mejores juegos que disfruté en mi Game Boy sombra estaba flotado óyeme Jaime Cajua o Cajua no sé cómo se pronunciará mis disculpas nos dice solo recuerdo que la primera vez que me prestaron uno me pareció de otro planeta claro yo tenía el Tetris que dice 10.000 juegos y son puros bloques ustedes fiel al que presentaron en la televisión argentina y pusieron un Play 30 al Game Boy y pusieron un Atari de eso publica publica dígase de marca procedencia dudosa marca desconocida barato nuestro hermano de Hero Fantasy nos escribe directamente de su cuenta y nos comparte un video donde muestra toda su colección de Game Boy desde el primer Game Boy que lo tiene muy bien preservado hasta el último Game Boy Micro está excelente René Cabrera nos escribe aún conservo el mío en su caja original con su plástico y todo mi juego preferido es Link's Awakening se me da un coleccionista ya profesional Kevin Cruz nos dice un legado innegable la cuna de grandes franquicias como Pokémon y Kirby bueno en Kirby tuvo unos cuantos juegos ahí pero no nació ahí Kirby no fue en Nintendo no si Kirby nació en Game Boy fue fue Game Boy ah pues me equivoqué si fue en Game Boy que nació oye eso o la Kirby Dream Land o sea que él tenía razón si fue ahí con la Kirby Dream Land si de verdad digo Kirby normal si Kirby Dream Land yo me equivoqué mi disculpa del señor Kevin Cruz si si Mario Alejandro dice que buenos recuerdos le dijimos que ese es nuestro trabajo y vamos a ver el Instagram cuando tenemos unos cuantos comentarios Tulio Vice nos dice Game Boy Pocket que nostalgia entonces les decíamos que lo diferenciamos de baterías que era brutal dice ahí jugué Pokémon Yellow y Red o sea un Game Boy Pocket para jugar Pokémon dijimos bueno usé uno de los cuentos que voy a dejar para la lista el Couturea Comic nos habla preguntas sobre juegos de Game Boy que eran superhéroes y hubo varios Batman Spiderman etc y bueno quien va a comenzar con las anécdotas vamos a hacerlas no muy largas para agilizar bueno yo en mi casa si se logró en mi casa siempre bueno la primera vez que yo vi un Game Boy fue un primo mío que creo que se llama Max que lo tenía que él jugaba Metroid 2 de pie a cabeza hasta las 6 de la tarde después de las 6 de la tarde no había forma de poder jugar ese comienza a parar porque no tenía el Game Boy Lite y o sea el periférico que se le que se le incrustaba al Game Boy y todo el mundo sabe que esa pantalla del Game Boy monocromático pues era casi imposible en la noche de usted poder jugar en la tarde noche esa pantalla tenía un ghosting esa pantalla tenía un ghosting nerd el que se tomaba de la pantalla de los primeros PSP que no ha jugado en Game Boy eso fue una sombra que deja todo una estela sí pero imagínate ya tú sabes pero es la magia del Game Boy era para lo que fue conseguido el aparato jugar videojuegos de manera portátil o sea cuando tú jugabas Mortal Kombat 2 cuando tú jugabas Mario Dream Land cuando tú jugabas Kirby cuando tú jugabas cualquier otro de las mismas Seiken de Satsuke que nacieron en Game Boy y después fue que la conocimos como Seikers Man cuando tú jugabas la Tortuga Ninja y etcétera 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 la misma Link Awakening también o sea era una maravilla porque todo el mundo tenía un Nintendo un Super Nintendo en su casa y tenía que jugar en su televisor pero cuando tú tenías ese poder en tu mano de tú poder irte a cualquier lugar y poder jugar cualquier juego ahí fue donde realmente que se iba a la luz y te podía jugar tranquilo mientras la batería resistiera y que la batería resistiera porque en ese tiempo también estaba el Game Gear pero el Game Gear era un come batería por lo mejor para jugar media hora y sí pero con el Game Boy a pesar de que los padres los padres de nosotros o los padres de los oyentes estaban molestos por estar gastando batería cada rato comprando pilas hasta los 90 está bien y las pilas Duracell todavía estaban entrando al mercado estaban ahí pero era Rayovac que estaba en su buena entonces ese cuando duraba si no te digo tú sabes estoy hablando de mi época de allá de la prehistoria ese ese fue el sentido y ese fue el ama y esa fue la magia con la que ese aparato triunfó y Gunpei Yokoi que fue el creador fue un excelente ingeniero que a pesar de los límites que tenía el aparato al fin y al cabo era un Nintendo un Nintendo minimizado pues le dio el palo y un palo porque hasta el momento Nintendo siempre se ha mantenido dominante con ese aparato portátil o sea no ha habido forma con él a pesar de que han habido buenos contendientes y se sabe cuáles han sido pero principalmente el Game Boy que fue ese pionero de ese tipo de servicio que oye no había mejor cosa que tú jugar juegos de Nintendo con eso nada we señor tengo una anécdota que usted quiera contar o alguna opinión bueno en mi casa había uno si lamentablemente era de mi hermana y nunca me dejaba jugarlo no fue hasta como un par de unos años cómodos que lo encontré otra vez con la pantalla dañada y hasta ahí quedó yo cuando podía jugaba los dos que todo el mundo tenía que era obviamente el sacrosanto Tetris voy a ver si se hubo una foto de ese y Mario Land 1 bárbaro en esos tiempos recuerdo yo oye no se ve tan mal la Mario Land 1 pero yo la juego estos días la tengo ahí en el 3DS yo la juego en estos días y como fue que yo jugué esto esto es infumable esta vaina eso 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 nada más para decir una Mario portátil no fue hasta más para adelante que salió la Mario la Super Mario Bros Deluxe que aunque tampoco era la vaina mejor del mundo esa era para que voy color pero oye al menos se sabía que era una más y además estamos hablando de bueno yo yo siempre tengo que tener mi portátil ahora tengo tres portátiles ahí está el muerto está el 3DS y está el Switch y todo el peso de ese de ese de ese de ese de ese con pantalla ese ladrillo esa 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 arma de defensa personal llamada Game Boy ya lo sabes bueno en mis clases yo nunca tuve el Game Boy original fue como el 99 por ahí que me regalaron el color un primo que lo iba a botar decidió mandarme pero yo siempre babiaba cuando yo veía los primos míos que andaban con su Game Boy yo esperando a que le apagó un cesar para yo jugar oye que bacanería no obstante muchos de esos juegos clásicos como como el Tetris y el y Super Mario Land yo lo jugué en mi Game Boy Color Super Mario Land lo terminé bastante entretenido como adaptaron el concepto de gaming y considerando que es un juego de lanzamiento está muy bien y el Tetris yo no soy muy muy fanático de Tetris pero en el gracias a los apagones yo tenía tengo dos copias donde las conservo ambas originales de Game Boy entonces yo tenía el cable link por Pokémon Pokémon Red, Blue, Yellow Gold, Silver etc entonces yo tenía un hermano Chilo mira que bueno que él ha comentado ahorita entonces estábamos con el apagón no estábamos a jugar Pokémon no había luz queríamos jugar Smash queríamos jugar Mario Kart pero no había luz electricidad y vimos esos dos cartuchos ahí y vimos el cable y vimos los Game Boy y yo yo Chilo vamos a jugar esta vaga a ver que lo que anda pa carajo comenzamos a tirar bloques ahí van cuatro ey no no te muertos y yo y eso pasábamos dos o tres horas esperando que llegara a su sodicha electricidad y fue muy muy divertido y la verdad es que tiene unos titulazos el Game Boy que no tiene más y uno pudo jugar obviamente todo yo me centré más en Pokémon sobre todo porque en esa época no había ni voluntad para para querer ahorrar de la merienda eso era pidiendo como un desgraciado porque los títulos de Game Boy se pueden dividir entre 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 época básicamente está la primera ola de videojuegos de Game Boy que eran básicamente portes de NES eran bastante buenos eran bastante funcional todo bien era casi lo mismo que jugar la versión de NES luego está la segunda fase que fue la fase del Force donde intentaban muchas veces intentaban hacer una versión de consola mayor por ejemplo la 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 ahora mismo como fue por ejemplo la Mortal Kombat y por qué te da el ejemplo de Mortal Kombat eso está muy sospechoso ay dios ya yo si ahora hablando de eso está como se repitió la historia hablando específicamente Mortal Kombat en Mortal Kombat con esta Mortal Kombat que se trata de la historia y se repite oye esto es un time loop por ejemplo quien jugó la ya la Batman Forever era mala en Super Nintendo ustedes no quieren jugar la de la de Game Boy ay no ay no ay no y luego ya llegó la tercera fase que eran básicamente juego diseñado pensado para la Game Boy por ejemplo ahí están las la la Zelda Awakening y así todos los juegos que más se se reconocen de Game Boy son estos últimos por ejemplo la Pokémon obviamente y ya de ahí con el Game Boy Color aunque también pasó su fase de Force los que más se recuerdan son esos juegos que fueron específicamente pensados para el Game Boy y nada para antes así es bueno pasemos ya al al próximo la próxima bien femerina se trata de Pokémon 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 y Pokémon 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 que cumplieron 12 años hace unos días de lanzarse en América son RPG por turn desarrollados por Game Freak publicados por The Pokémon Company distribuidos por Nintendo para Nintendo DS los juegos componen parte son parte de la cuarta generación de la serie de RPG de Pokémon este juego para mí fue muy crítico fue muy importante que a pesar de tener Mario Kart 10 que fue como Mario Kart 10 que compré mi Nintendo DS hasta compré el famoso Nintendo Wi-Fi Connection el adaptador USB que es un disparate que vendían carísimo en 20 dólares y y la verdad es que yo lo usaba para los Mario Kart pero se armó con esta versión específica una especie de de mafia en internet o sea uno entraba a seribis.net y era LF looking for buscando LF tal cosa por tal Pokémon buscando pero no era Dickeke buscando que quería tal Pokémon para llenar Pokémon no yo quería un Charizard que tuviera Air Slash naturaleza mod y que fuera Shire los reales truqueros si es una cosa no esto es fresco tal no por ruedas durísimas y así después cuando yo aprendí a clonar desde la Emerald todavía no tenía R4 compré mi Emerald y vi el truco de clonar y decía pero aquí es mi hermano Waldo y ojalá algún día escúchete que ese pájaro tiene que abandonar y bueno Waldo sabe que de cariño él consiguió en GameStop que regalaron Mystery Mew Mystery Mew que fue un evento que dieron me lo pasó y esperá esto lo devuelvo ahora lo clonar y se lo devolví anda para el carajo yo preparé cajas llenaste ese Mew y lo mandé a mi Pokémon Pearl ya tú sabes o play conmew dígame que ustedes tienen ahí ponme esta carta en modo Defensa haga lo que usted quiera eso eran ofertas en esa época era raro hasta que ya las R4 se masificaron y ahí veíamos la mafia de Pokémon los famosos Bad Eggs que no eran muy comunes Bad Eggs son unos Pokémones que son erráticos y que sistemas como Pokémon Bar Revolution te dicen no monstruo esto no está bien usted hizo un truqueo ahí la verdad que fue una experiencia muy interesante porque oye los torneos ya no eran de ser el más duro de tu barrio el vicio de Pokémon me romó bastante después de la tercera entrega sobre todo con las complicaciones de la naturaleza y eso entonces y ahí ya se pasaba a internet a buscar batallas se estaban torneos en foros ahí conocí a mi hermano Hardy de cariño Lord Sykes a su hermano Hidros de cariño también y el señor Dante no Dante Link sino usted sabe quién es Alejandro Cruz de Pokémon sí sí y la verdad que se fue muy fue una época bastante bonita era una comunidad súper unida a pesar del internet no como que era se juntaba a los torneos yo iba a maquiar para allá pero yo iba contento a embromar y la verdad que fue una época muy muy divertida y y bueno ah y cuando fui a comprarlo fue súper interesante porque yo fui con uno hey vamos a comprar voy a comprar mi Perl Perl fui y me dieron todavía lo conservo un stylus salud ah mira fue Jonathan tu amigo Jonathan me dieron un stylus especial de Palkia me gustaba la Perl y todavía lo conservo lo tengo ahí prácticamente intacto nunca lo he usado y y después estaba borrando porque iba a comprar otro juego y mi hermano César dice salud para hacer cuéntate yo quiero comprar la Diamond y pero me falta tanto y yo digo eso que te falta no pues toma vamos vamos a comprar no fue el que que toma vamos a comprarla y fuimos otra de nuevo play le dije que me diera el stylus para conservarlo ya el stylus se desapareció como era de esperar y y luego oye lo más gracioso mi hermano Waldo viene para acá en una fecha que se aproxima el cumpleaños de mi amigo Carla que sabe quién es y le dice Waldo ¿dónde tú vienes? tal día ah pero yo cumplo año ese día traen una Diamond cuando aparece el señor Waldo papá con la Diamond en su plástico toma desgracidad ay la risa del guasún muchachos hubo muchos momentos divertidos si vas al canal de YouTube vas a encontrar de nosotros vas a encontrar muchos videos mal hechos de batallas Pokémon que tuvimos con la Battle Revolution un saludo a Néstor que él estuvo ahí también y fue un momento de la juventud muy entretenido muy divertido y que esta versión fueron muy importantes no solamente por el hecho de tu poder intercambiar o batallar con cualquier persona había por completo un metajuego porque antes las las vamos a decir actitudes o la la característica de los ataques estaban ligadas al tipo por ejemplo Fire Punch como es tipo fuego puño fuego estaba ligado al ataque especial porque los tipos fuego solamente podían ser tipo especial aquí no aquí dividieron los movimientos en tres estadísticas status movimientos físicos movimientos especiales por lo tanto un Pokémon como Electivire o Electabuse que tenía más ataques que Special Attack ahora sí iba a poder utilizar Thunder Punch puño a trueno porque ahora sí tenía la cantidad sí iba acorde el tipo de ataque al tipo a la estadística a la autoriza del Pokémon en sí entonces cambió mucho el juego fue genial se conoció ese metajuego de P.A.P.A. se comenzaron los mundiales Pokémon World se iniciaron ahí si creo que me equivoco no estoy seguro los japoneses distribuían una hegemonía durante esa época y la verdad que fue fantástico era estoy esperando ese remake para Nintendo Switch creo que ahí sí caigo y bueno conté varias anécdotas ahí una tras otra la verdad que disfruté muchísimo de esas versiones y bueno y todavía hago stream de vez en cuando de Battle Revolution y se dan cuenta lo hacemos en la página de Facebook así que chéquelo ahí para que se burlen stay tuned no sé si alguien más tiene anécdota que la gente cobra tenga no realmente no tengo anécdotas de la parla ni de la diamante solamente de sus Pokémon especiales que siempre me daban siempre me dan risa los Pokémon el legendario que siempre con cada con cada línea saga pues nos deslumbran en las portadas señor Horizon usted la jugó Diamond and Pearl si yo la jugué pero lamentablemente no le di mucho aguata pues yo ese fue ya 2010 por ahí estaba durante hace rato ya lo que yo estaba más preparado para la SoulSilver cualquier cosa o sea yo le di un completo uh no está bien vamos a pasar entonces ahora es la que le toca si hacen un remake ahora es la que le toca ya lo sabe vamos ahora al siguiente juego que es uno también muy muy querido por mi parte no voy a hablar mucho ya está se trata de Dragon's Dogma Dark Horizon que saliera hace 6 años para Playstation 3 y Xbox 360 es una versión mejorada de Dragon's Dogma mundo de un RPG acción aventura mundo abierto por Capcom sucede en el mundo de fantasía de Gransis donde el jugador toma control de un ser humano llamado el Horizon una misión para vencer al dragón un ser que que es el heraldo para el fin del mundo es aquí el protagonista es completamente personalizable y me atrevería a decir que es de los pocos juegos donde eso gracias a Carlos Santos el Ghost Trick como se llama yo no me acuerdo como se puso ahora en su página de Facebook que él dio un punto interesante sobre el juego y es que es de los pocos juegos en el cual tu avatar se tiene participa de manera directa y con mucho detalle de movimiento etcétera en la cinemática o sea se ve de manera espectacular para esa época digo y bueno que decir vamos a matar que dicen que añade bastante a la entrega original aunque no lo parezca y te enfrentas a directamente sale la muerte el cuco y si usted puede busque videos de ese juego para que se ría cuando sale la muerte porque en el Stockman generalmente cuando te pasa algo a ti tú puedes revivir con unas piedras especiales que tienen forma de corazón y si acaso derrotan o se termina el HP de alguna de las peones de los peones tú te acercas y las revive cuando el señorita le da su su osazo su guadañazo un saludo al hermano del peña guadaño y soy ya se no puede hacer nada vaya a revivirla a otro sitio porque usted se quedó en blanco mi hermano eso lo hace muy emocionante un mate muy estratégico y que es una historia alterna sobre uno de los primeros creo que el primer a reason que se fue como dicen berserk o sea el tigre se volvió loco y se vertió en otra cosa ya y la música que tiene la ambientación se siente mucho más lúgubre lúgubre perdón experiencia o sea si tienes el juego original de más de 70 80 horas como dijo que estás jugando y también tiene esta aventura que puede tomar bastante tiempo o sea con el grinding y el farming porque uno consigue ciertos objetos únicos aquí la verdad es que es genial ojalá hay más mucha gente ahora que salió Nintendo Switch que estoy seguro de que tiene una revalorización con la Rise jajaja y ojalá le da mucha chance de que a 30 dólares y físico para que le interese yo tengo el juego tres veces oye ya salió ya el juego volcano ya salió el Nintendo ya este es mi juego favorito de la generación de la séptima generación así que yo compré Dragon's Top Dragon's Top Dark Rising o Playstation 3 y después Dragon's Top Dark Rising o Playstation 4 o sea si hubiera tenido un Xbox también es que me encanta el juego y yo ansío que hagan una segunda parte y espero que después de Double and Cry 5 que fue el creador de este juego director de Double and Cry 5 3 y 4 es Hideaki Itzu y él es el creador de Dragon's Top y ojalá que pueda retomar este proyecto ahora que Capcom está dándonos dándonos no se dice importancia a sus seguidores dándonos por lo menos una parte de lo que queremos que también le den el chance al maestro Itzu de hacer su secuela y no ese juego online free to play que hicieron en Japón esos desgraciados dejaron a uno en el aire pero no no sé si hay algo más que comentar sobre Dragon's Top no no está bien no ya no yo me yo sí lo que sí me recuerdo de la primera vez que anunciaron ese juego allá en 2005 no 2005 sí 2006 no no se le había dicho nada no comienzo ese juego no el primero el primer para qué consola de verdad que Dragon ah tú lo dijiste ahora mismo PlayStation 3 no exacto sí discúlpeme no no voy a no voy a ya iba a decir una falacia pero no David no sé si va a decir algo no ahora que yo me estoy entrando ah no está bien a usted le ha parecido la experiencia que eso va a ayudar mucho que me ha parecido bueno hasta ahora bueno estamos como Kati yo lo puedo comparar bueno primeramente el combate es lo que la gente hubiera querido de una Monster Hunter de una Monster Hunter básicamente porque a pesar de que es un RPG de acción bueno es un RPG de acción está dividido en tres clases está el guerrero está el Strider ¿no? y el ya de ahí usted se se pone a jugar como usted quiera por ejemplo tiene para los fans de Shadow of the Colossus tiene un sistema de agarrarse muy similar para uno entrarle golpe mientras se agarra del monstruo me imagino que de ahí fue que se infilaron luego introducimos el Monster Hunter más para adelante seguro que sí sí entonces también está el tema de los de los watermates me encanta ese sistema usted usted manda su watermates a los a los juegos de los amigos para conseguir para ir farmeando y vaginas así van aprendiendo por ejemplo si tú tienes una quest que es llevarle una medicina a una persona que estaba metida en los suburbios que se yo pero no no sabe exactamente dónde si tú si tu peón ya hizo esa quest con otro usuario él te dice mira ven 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 esto va a llevar wow tú lo sigues y él sabe qué hacer y también en algunos casos contra jefe si tiene experiencia del peón tú dices no no tienes que darle por aquí porque si tú no le das por allá entonces no va a soltar por ejemplo los ciclopes en lugar de darle a lo loco lo primero que comienza a hacer el peón es tratar de que suelte el mazo si tiene experiencia o le rompe los colmillos para que se distraiga o le da un flechazo en el ojo si es un strike ese tipo de detalles son los que a mí me fascinaron de ese sistema es verdad que cuando no saben en verdad no saben eso es un disparate pero a medida que uno progresa ellos van aprendiendo contigo también y eso me pareció súper interesante y único desde el juego ojo para los fans de Berser que hay un par de referencias bacanas por ahí no pero no están ahí en esa versión solamente en las de Playstation 3 y 360 creo con la licencia tu lo puedes crear igualito como quieras de hecho uno de los el default de cosas del Berserker tiene hasta su ojo cerrado y de todo es un juego es literalmente no 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 dejen los comentarios para ya pasar al último juego nos escribe en Instagram tono bankai nos dice juego largo ese nunca pude terminarlo pero lo sugué en Playstation 3 y ahora en Playstation 4 nosotros le dijimos que bueno que dio la oportunidad es verdad que es largo pero es satisfactorio le dijimos que es uno de nuestros favoritos en Facebook nos escribió en Descutierre y nos dice que casualidad que este aniversario justo cuando sale la versión de Switch 6 años después pero vale tarde que nunca a Anderson Sorbo nos dice hace 6 años y apenas va llegando a una consola de Nintendo entonces le dijimos que va a haber tarde que nunca y Andrés Gutiérrez nos dice que nos agradece conocer esta obra gracias a nosotros y la verdad es que le agradecemos a él porque siempre nos comenta siempre nos comparte le agradecemos muchísimo su apoyo bueno ya pasemos creo que es el último de la tanda si es el último definitivamente y es un juego muy querido lo que voy a compartir compartir algunas anécdotas muy muy querido se trata de está escuchando eso y ya sabe hace 20 años yes tiene tiene hace 20 años se lanza en América Super Smash Brothers es un juego de pelea desarrollado por Howl Laboratory y publicado por Nintendo para Nintendo 64 el primero de la serie es un crossover entre las franquicias de Nintendo que incluye Super Mario también en Zelda Star Fox Donkey Kong Metroid Earthbound L0 Yoshi Kirby y Pokémon presenta un elenco de personajes y lugares de estas franquicias y permite a los jugadores usar habilidades únicas y tomar ventaja de los eventos de los escenarios para causar daño recuperar energía e intentar sacar al oponente de los mismos que es la meta de este juego que lo hace diferente y único va a bajar un poco el audio está un poco más elevado de la cuenta ahí entonces está muy bajito ahora entonces que más información tenemos que recibió críticas positivas fue comercialmente exitoso vendiendo más de 5 millones de unidades a nivel mundial en 2001 con 2.93 millones en América y 1.97 millones en Japón recibió el primer mejor juego de peleas por IGN Super Smash Brothers Mili su sucesor fue lanzado para Nintendo Gamecube en 2001 y Jueger ha tenido secuelas en cada consola casera de Nintendo desde entonces Jorge 2 Rodríguez nos dice el Alpha y el Omega donde comenzaron los reales coros no bulto el buen dominicano Miguel y Rivar en Salas Cornejo cita a su amigo Gitko Gery y solamente dice el Mario Kal de pelea smash is love smash is life no hay nada que decir en Instagram deja ver si hay oh si no 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 estoy seguro si hay en el blog fue como fue el mismo día de la grabación hoy 26 de abril ok ya pasamos ya estamos llegando ya estamos en 27 pero comenzamos en 27 no no en el comentario pero si muchos likes muchos likes muchas gracias por los likes que podemos decir de smash no se si van a dar anécdotes a ustedes ajá pero bueno yo me recuerdo cuando salió ese juego por primera vez allá en el 1998 pero no me recuerdo 99 cuando salió ese juego la primera vez que yo que yo vi la portada y yo dije y este juego que tira a Nintendo ahora con este un juego donde está Mario donde está yo así donde está está no vio a Pikachu y el Glee Pop con Pitola y la espada de esa láser de que la boca porque exacto si ustedes se dan cuenta lo primero que uno vio lógicamente porque no había YouTube en ese tiempo y las revistas escaseaban y no llegaban con los updates necesarios porque llegaban un mes tal vez un mes delante o un mes detrás bueno pero cuando yo vi esa portada de ese Mario brincando y ese está jodando una trompa y el link mirándole el anuncio pero no vaya más lejos el anuncio vamos a hacer silencio para escuchar el anuncio vamos a comenzarlo otra vez si bravísimo ahí algo está pasando en el afortunado y feliz mundo llegó super smash en donde tus personajes favoritos se enfrentan mano a mano en una magna contienda con acción para cuatro jugadores solo para Nintendo 64 con la voz de Carlos II por cierto la voz de Pico no va a ir a bien si en fin y entonces exacto entonces cuando yo yo vi este bendito juego con el bendito Mario del día entrando a trompa en este mundo tridimensional junto con Sam junto con junto con Sam junto con Star Fox junto con Pikachu junto con Link junto con Capitán Falcon y Donkey Kong yo lo que hice fue explotarme de la risa porque los golpes como son como se parece mucho a la caricatura de antaño que engrandaban las extremidades pues no había más nada que hacer en ese tiempo que que divertir que reírse y que enfatizarse en el juego que es un concepto simple y siempre ha sido simple pero a la vez súper complejo que es eh tirar enemigo o mejor dicho saca al enemigo de la de la plataforma o en base a un porciento o simplemente sácalo a golpe el concepto es sencillo pero a la vez es súper complejo a nivel profesional entonces ese juego se jugó bastante en mi casa con el 64 que había allá esos controles aparecieron de un momento a otro como como el chaquido de Thanos cuando cuando desapareció a media a un cuarto de la población del universo así mismo apareció en esos controles chin cachín pues veníamos nosotros veníamos uno venía de GoldenEye y venía de Quail 2 que también hacíamos de Reta de Quail 2 yo Isidore y mi primo Max ustedes no conocen y cuando apareció ese juego miren ay dios santo no hubo forma gracias a dios que nintendo siempre ha hecho aparatos de calidad y no se fundían esos 64 que miren ah pero la consola porque lo controles sí no lo controles esa crucetada era malísima eso sí eso sí estamos claro muchos le echaban hasta cosas coquípliques para arreglar pero bueno yo creo que ese único fallo que tuvo ese juego no tenía la opción de jugar con el pad con el con el con el pad digital pues no estaba debieron de ponérselo así pero después de ahí no ese yo creo que nintendo no tenía no tenía no sé ni imaginaba el impacto que iba a tener ese juego cuando lo lanzaron alguien creo que fue bueno Sora Sora no Sakura y seguro señores pero parece que él se fumó algo raro y dijo bueno señores pero vamos a tirar porque antes había un proyecto que todo el mundo que ha conocido la historia sabe cuál era el proyecto que había antes que iba a ser para superninterlo ah bueno si quieres la cuente si dale a ella Dragon King Fighters era un proyecto que tenían tanto masaje y los Sakura en la parte de diseño donde enseñan el gameplay y eso y el maestro va a descanse venecido Satoru Iwata en la parte de programación y codificación entonces ellos comenzaron el proyecto y vieron que era divertido incluso los como decir el polígonos base están basados en la mayoría en Captain Falcon y de repente dicen concho pero vamos a meter el personaje de Nintendo ah si les voy a decir a Miyamoto-san que era el encargado de todo ese aspecto del uso de los personajes y eso de Nintendo en esa época y Iwata-san habla con Miyamoto y Miyamoto le dijo que no y tú sabes que hizo Iwata pero se acuerda y le preguntó venga acá y Miyamoto-san que dijo de usar los personajes de Nintendo y yo y yo y yo ya no estaba casi terminado porque Iwata parte de Miyamoto venga a ver pero esto está muy bien sí 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 vamos a sacar la osadía y la audacia de Iwata y por cierto una de las últimas que Smash Brothers Ultimate fue dirigido por Sakura porque antes de morir fue una de las peticiones que le hizo Iwata a Sakura favor hasta el siguiente Smash y bueno vemos resultados al final te ha conseguido un éxito fue el mejor vendido de Gamecube y el Switch está bateando es que el 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 Sakura y a veces desarrollar su el el tipo lo que pasa es que lo tienen haciendo eso y y ya pero el tipo el el tipo sabe pero en fin eh diversión hasta mano a poder y cuatro controles activos hay quemándose en cincuenta mil pedazos cada y y y la sal que ahí los juegos regularmente mientras el juego es más simple y más infantil más sal tiene y más mala fe señor Ryzen usted tiene que estar con la Smash de 64 yo si tengo anécdota con este juego oh Dios mío yo creo que era todos los días que yo iba a casa de los amigos míos a jugar la Smash de 64 un Smash de 64 que lamentablemente no grababa así que antes de empezar a darnos la madre teníamos que ponernos a desbloquear todos los personajes que 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 dar unos buenos golpes y yo no sé qué es lo que tenía este Smash Brother que yo creo que esa es la única Smash que es divertido jugar con objetos no sé tal vez todito dan duro todito dan duro todito lo mío era lanzar lanzar pokebola eso es lo que más me gustaba verdad yo agarraba una pokebola esa gente se le ponen en para allá eso era un combate de pokebola yo fui el primero en descubrimos que se lanzaban con más velocidad así que ya tú sabes desde los files le pegaba un solo una sola pokebola sonaba como que le partía la cabeza tan el mejor el mejor efecto de sonido la tenía ese más y el 3.14 y el 3.14 no y era un sonido y disculpe me puedo interrumpirte Artur ese sonido de cuando la gente le salía por los aires era como un sonido como de como de cuando tú hacía palomita y que como si estuvieran friendo o algo oye como oye como que sonaba eso suena hermoso oigan que hermoso oye eso lo máximo un arroz serio quemando se lo que sonaba a ver qué más usted tiene que otra historia corta sí años después ahí en la universidad a base de emulación otra vez se armó un segundo core de smash brother y ahí fue como que le dimos todavía más a ese juego descubrimos la super área de agarre que tenía donkin se hacía de todo yo recuerdo también en una esfera de anime que en 1964 nadie le estaba haciendo caso y yo y un pan a mi aparecieron dos carajitos vamos a jugar más brother yo ok fue un free for all yo y mi amigo estábamos jugando los dos agarramos cogimos a donkin y empezamos nosotros no dimos gol pero nosotros pasamos la tarde agarrando 20 y botan bueno eso tiene su que su este juego lamentablemente la innombrable de Gamecube es la que se lleva la mayor la mayor fama por la la 64 la 64 no te queda acá tiene su mismo su sazón que se tiene un par de competencias de combo que hay por ahí veníamos de hacer eso sabe como de de un coro por época los 90 64 super si puedo me si sería interesante ah me tomé cuando yo vi esa ridicule de que Pikachu con una espada en la boca y dije pero es que es esto hasta que me pasaron un control ven juega Mario Piña ven me sonaron pero lo gocé cuando yo descubrí que se podían lanzar no solo las pokebolas o las bombas sino cualquier cosa dándole al R o al Z y al A ey me acuerdo ey ey no hay no hay streaming todavía oye me se fue lo más se vio todo lo que agarraba en la mano yo lo tiraba de la pitola pa y yo había uno pique y yo me usaba eso o sea ese era el juego fijo deja ver salió en el 99 hasta que se consiguió un GameKip que fue en el 2002 por ahí si nos lo cuidamos mucho para conseguir un Nintendo GameKip nosotros esa era la tradición Cold Night no era perfectano Cold Night Pokémon Stadium 2 Mario Kart 64 y Super Smash Brothers y eso era lo que se jugaba cada día feriado como ya he dicho muchas veces eran los días que probablemente no había interrupción eléctrica así que sacábamos un televisor del 64 para afuera en la galería de mis hermanos Kardak Cesar y Che sabe quiénes son junto con mi hermano Brian de Retrolemmer 1412 y ahí jugábamos esos juegos hasta que diera hambre hubiera alguna necesidad fisiológica inevitable ahí era que nos despegábamos si no ya tú sabes la verdad que fueron muchos momentos agradables que se pasaban con Super Smash Brothers y definitivamente tiene que estar entre los mejores de la historia porque fue un cambio radical en en cómo hacer un juego de Versus o sea un juego de peleas en el cual en lugar de solamente hacerlo en otro oponente es sacarlo de la arena creo que no ha habido algo parecido hasta ahora o sea si ha habido como Virtual Fire y no sé si Sol K Sol Edge era así también si salía de la arena pero la manera en que lo hace esto tan cómico y tan tan violento porque yo creo que este juego es tan violento como Mortal Kombat pero en otro aspecto es demasiado divertido o sea Donkey Kong déjame yo buscar ese sonido para vea que no es mentira Donkey Kong insultaba cuando se iba por arriba él decía Mongolo me voy a poner que eso es una ofensa porque sabemos Donkey Kong Smash 64 K.O. Sound a contra pero no está definido tan está todo dividido no está Smash Donkey Kong así que no podré poner pero en fin ustedes entienden que era realmente muy divertido todo eso y ah el combo de NES se acuerdan C A para abajo salto otra vez doble salto y continuo Piquet Fire Piquet Fire Piquet Flash no 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 tenía Piquet Flash se fue en la MIDI Piquet Fire Piquet Fire Piquet Fire Piquet Fire como están conociendo personas ay dios lo que digan esto hay que hacer el podcast polinesios ay dios estoy quitándole el puesto de la gente cobra pero bueno ya esto sería todo con respecto a Smash no veo más comentarios así que bueno pasemos al rapidito teníamos un game inside pero vamos a dejarlo para ocasión quizá lo grabamos aparte no sé y vamos a pasar al tema de la semana que es el terror del hype spoiler no va a ser muy largo así que no se preocupen así que no se muevan continuamos aquí en el lado B con el tema de la semana Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks Spotify Tuning iTunes Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia buscando Legión Gamer Podcast recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legión gamer rt visita nuestra página de facebook para que seas parte de nuestros streams de las game merites donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario en las redes sociales y jugamos en las redes sociales El tema de la semana Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión Bueno, arrancamos con el tema de la semana Aprovechando que está Avengers Endgame Y se ha vuelto toda una odisea Sobrevivir, llegar al cine sin ver el final Queremos hablar del... Sin ver el final y sin ver spoiler Que por cierto en YouTube no se puede abrir YouTube actualmente Porque desde que usted abre YouTube en su celular O en su computadora aparecen De una vez un usuario que suba un bendito clip de la bendita película O sea que absténganse Así que por eso decidimos tomar este tema Por lo actual y por lo eterno que es Hablar acerca del spoiler Cómo te puede arruinar una experiencia No arruinar una experiencia, pero sí Te la puede utilizar en un término coloquial Aguar la experiencia No es lo mismo saber de tu grindear a Eric Lo más feliz La jeva de Cloud que sí Y de repente es Swamp Atravesada Nooo Ay dios mío Porque aún no lo que le duele No es que Cloud se quede, ¿verdad? Ya tú estás... Es el tiempo que tú metiste en ese personaje En materia a nivel Y que de repente venga ese jodido Sí Ganoso Contromaste esa vaina Entonces aquí ya En fin O sea eso es parte de la gracia de Final Fantasy 7 Y te quitan eso como que ya no es lo mismo No obstante no deja de ser un gran juego En mi caso Voy a tirarme de una vez medio Yo no recuerdo haber tenido Como no le daba mucha importancia a eso quizás No recuerdo haber tenido un caso de spoilers en mi infancia y adolescencia Porque... no sé No... no... No veía... Quizás también que no... Lleguía desde esa época que jugaba mi juego Nii Y tengo como regla De... De si algo me interesa mucho Tratar de no arruinarme las sorpresas Por ejemplo Que sé que viene Ace 9 Y aparte del demo que puede lanzar Falcon Yo voy a tratar de no ver absolutamente nada al respecto Porque yo sé Ya yo conozco a Falcon Conozco la saga Que... Dime ¿Qué van a hacer? ¿Van a... Van a virar a Dolce? Lo único que pueden hacer grabar Perdón Bueno... Demo Make Cry 5 Lo único que yo he visto es el baile de Michael Jackson delante Más nada No he visto nada de ese juego El demo lo descargué Ni siquiera lo puse Y yo no... ¿Pero y para qué? O sea... Y de aquí ¿Es uno que está en eso? Por eso que para mí tiene importancia conocer quién está detrás de los juegos Porque eso me da... Le da un valor de confianza Claro El demo ayuda muchísimo Pero con la opinión que ha tenido la gente Con Dime Cry 5 Por ejemplo No veo la necesidad Sobre todo personas que yo conozco Que tienen sus gustos Y muchos... En muchas... ¿Cómo se diría? En muchos aspectos coincidimos en los requerimientos de entretenimiento Por lo tanto no veo la necesidad de... Ah, no hay problema A ver si es verdad No, bueno Yo sé que ese juego está bien No, bueno Yo sé que ese juego está bien La gente no se puede equivocar tanto Pero hay casos en que sí Por yo estar yendo a las ciegas A ciegas Me he guayado En el caso de todos los hostiles O... Además Recuerdo para el otro juego Pero en fin De ese que se trata De... De... Ir siempre... Tratando de... De... Arruinarse la cosa Película Si una película me interesa Yo no veo trailer ¿Para qué? No tiene sentido Yo no... Yo lo que tengo que saber Es de qué trata Que personaje Por ejemplo Si una película de... 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 De Batman Quien el actor Quien el director Ya No hay que ver más nada ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Ah, es fulano Fulano ¿Qué hizo fulano? Ah, mi... Ah, no, ya Ya yo sé que yo no voy para el cine a ver eso Yo lo voy a ver en eso Sí Ya sí Entonces Más o menos Y cuanto a evitar el spoiler Bueno Hay que salirse de internet Ahora mismo Con Avengers Endgame No se puede estar en redes sociales Y nada de eso Y... Aunque... Ah, bueno Recientemente si tuve uno Me aguaron la fiesta A mí Era sopado Cuando leí en Ophiro Chose of Cold Steel Yo no sabía Que sucedía con... Con... Con el protagonista Por... El porqué De algunas cosas que pasan Yo... Yo... Entré a un grupo de Falcon En inglés Obviamente Y compartía muchas cosas Pero veía que tenía la regla De no compartir spoilers Y yo... Oh, pero mira que bien Eso es lo que a mí me interesa Que hablan de juego Que hagan su tema Para hablar de sus spoilers Pero que no estén Cada quien publicando Haciendo publicaciones Hablando lo que da la gana Porque entonces No van a respetar Hasta que vino uno De... 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 Sabroso Pan Puso Un momento crítico De... Del juego Lo puse en una foto Y... Iré escribiéndola Pan Pasó tal cosa Y tal cosa Por eso es que era el maldillo Mieee... 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 Yo creo que por eso Que lo he retrasado tanto Terminar de Ophiro Chose of Cold Steel Y yo creo que más allá de ahí Realmente no he tenido Un percance O sea que recuerdo ahora mismo Mucho percance con spoilers Aunque Vuelvo y repito Que si me molesta Que... Que haya gente Que haga eso Que arruina la cosa Para los demás Por eso nuestro grupo De Facebook Es un salvario Antispoilers Es una de las primeras reglas No spoilers Antes que no spam Antes que... Que sobre contenido Verdad No... No apropiado para menores Etcétera Está ese Uno No spoilers Mierdito perro No merece Usted está respirando De gratis Este armador Victoria Bueno Si alguien más quiere hablar No, no ¿A quién le toca Hacer su... Su anecdotica No sé si yo Se ve spoilers Rising Gente cobra No sé cuál Bueno A mí no... Spoiler Spoiler A mí nunca realmente Me han... Principalmente Porque yo Normalmente No juego O no sigo Tantos juegos Que están 100% Basados En la historia Lo mío es Hacer yo La vaina yo Me importa Lo que pasa Luego Lo que sí me ha pasado Es que yo agarro Presto un juego Y el condenado En vez de usar Otra grabación Agarra y me adelanta Mi juego A mí Anda Pal carajo Eso sí Es que verdad Que me quilla Entonces Que voy yo Recuerdo yo Cuando presté Mi celda Link to the past De Game Boy Advance Y cuando Y cuando Vuelvela consigo Veo que Veo que Mi link Tiene un escudo Diferente Y yo Ven acá Anda Me adelantó El condenado Pero eso No es lo peor Lo peor Fue una vez Que yo estaba Jugando Eso fue Hace mucho Tiempo Primeramente El 101 101 Dalmas A la Playstation 1 Ella me gustaba Ese juego Ese juego Era Era la leche Yo lo entiendo Como un juego De franquicia De película Era como tan Decente Así Entonces Para que Tú lo pensiones Disney En esos años Invertían En juego Pues En ese juego Vienen Y me visitan A mí Cuando yo estoy En la batalla Final Y yo tengo La hermosa idea De prestar Control Agarran Y me pasan La maldita Pelea final Yo después El día siguiente Agarré Y descargué La partida Yo mismo Y la terminé Yo mismo Y ya Para sentirme Menos mal Si Totalmente Eso es lo más Que me ha pasado A mí Aunque Ahora que recuerdo Que yo hice lo mismo Con el Star Fox Adventure Yo estaba visitando Un fan a mí Y yo agarré Para hacer la última Pelea Y la última Pelea Que era En el Erwin Y nada Eso es todo ¿Cómo tú haces Para evitar A ti no te importa Me imagino Ya Pero Por ejemplo En ese caso De que te avancen Tus avances Valga la redundancia Pero No la sentía ¿Cómo tú lo viste ahora? Tú lo amenazas Con No, no, no Yo Yo no Te digo ¿Qué yo Pretaña? No tengo La física Si Yo soy un tacaño Con la consola Yo no he puesto Consola Compresela Aquí Yo le presto Juego Con la consola Está feo Si Está difícil Ya Ya lo usas Pero Tenemos que hacer Un tema De eso Los préstamos Ah Bueno Ahí Se puede También Se puede También ¿Va a hablar? Ah Discúlpeme Discúlpeme Bueno En mis tiempos Como No había Medios digitales Para uno Poder Ver Canales De Ver Personas jugando Por streaming O por YouTube O por Facebook Bueno Pues La única forma De que uno Pudiera conocer Algún spoiler De algún juego Era mediante las revistas Principalmente Con las guías De ayuda Ahí está Bendita Sí Sí Entonces Con la guía de ayuda Uno más o menos Podía darse cuenta De que De que realmente Iba a pasar O Con el juego Que uno Pudiera estar jugando En el momento Pero Eso terminó Ya lógicamente Con el avance De la tecnología Y con El nacimiento De YouTube Y de los medios Ya digitales Que uno Podría Dirigirse Directamente A páginas Como Gamefuck Y Una que otra Forro Donde Un susodicho De un momento O otro Pudiera saltar Con algún tipo De incomodidad Hablando sobre Principalmente Con títulos Como God of War Etcétera 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 Y Pues Lamentablemente Uno tenía que Tragar en seco Por así decirlo En mis tiempos También una forma De spoiler Era ir a los clubes Con lo Con lo En los clubes Tuvía Muchas personas Jugando Diferentes Tipos de juegos Y Ustedes Fácilmente Se podía Tirar un final Ahí De cualquier juego Entre Alquilada Entre la Alquilame Una hora y media Y la acababan Y tuve Tu final Tranquilo Pero En los comienzos En mi caso Más Representativo Del spoiler De los juegos Fue con La salida De Metal Gear Solid 4 El arma De los Patriotas One of the Patriots Que recuerden Si ustedes Recuerdan bien El mismo día De lanzamiento Que sale el juego A las Cinco horas Seis horas Ya en YouTube Estaba El final Completo Del juego Un usuario Lo subió Y entonces Se podía Tirar Su final Tranquilo Ahí Sin forzar Mucho Y Y es lamentable Porque Imagínense Una persona Que no quiere Que quiere Disfrutar De una experiencia Personal Pues No puede Dirigirse A ciertos A ciertos Esa cierta Página De contenido Digital Ciertas páginas Web Mejor dicho Y Darse el lujo De que De un momento De otro Te manden Un fuetazo Exactamente Y Ahora es Un poquito Peor Porque En cierto Caso Porque YouTube Recuerden Tiene una opción De auto De autoplay Que no te pone El video Como tal Sino que tú ves El video En segundo plano Entonces va pasando El video Y entonces Cualquier cosa Que tú hagas Principalmente Con la película Hablando Ya De Los Vengadores De fin Del juego Pues ya Usted sabe Es bueno Evitarse Todo ese Tipo De Accesos Durante Durante Esos momentos Durante estos días Y durante Y hablando de juego Que es lo que estamos hablando Durante ese tiempo O durante el tiempo actual Es bueno Alejarse de todos esos medios Porque también ha pasado Con juegos actuales Como The War Y que de un momento De otro Aparecen videos Ya de los últimos Jefes Como el mismo Godot También que aparecieron Después de unos cuantos días Uno o dos días Aparecieron videos Ya de todos los Voces del juego Que tú lo pudieras ver Ya Ese es uno de los inconvenientes De ese famoso algoritmo De YouTube Si mocería Que tiene Sí Por eso soy muy cuidadoso Con los videos Que me Recomiendan Espérate Pero deja ver ¿De qué trata? Ok Porque si te pone ¿Qué ejemplo puedo dar? Un video de algún Vamos a decir Partido político Y a ti no le interesa En la política Si te le dio sin querer A próxima vez Que esté en este YouTube Le van a salir Todos los videos De ese canal Como recomendado Sí Entonces si usted vio Por ejemplo El trailer de Persona 5 Royale Prepárese Porque probablemente Cuando salga el juego Le salga Un reguero de spoilers De primera mano Como recomendado Que haya la experiencia Entonces Esas experiencias De mal gusto De algunos usuarios También Que viven Contándote el juego Completo Y loco Loco Pero no Que tal cosa Tal cosa Tal cosa Porque uno Tiene que mandarlo A callar Lamentablemente Por ese tipo De mala práctica Eso es lo que Hacen que uno Pues suelte La mensajería Suelte el WhatsApp Suelte el Telegram Suelte Suelte cualquier Chat de voz O de mensajería Interna Que uno tenga Porque uno Lo que quiere Disfrutar De su juego Tranquilo Bueno Miren Un caso También Con GTA 5 También Que pasó Un caso Parecido Que se filtraron Unas cuantas cositas También Después del día Del lanzamiento Y Más o menos Todo el mundo Estaba claro Ya De cómo era El asunto De cómo De qué iba a pasar En el juego Entonces Es molesto Que pasen Ese tipo de cosas Porque Se arruina un poco La experiencia Que es lo primordial Aunque uno también Tiene que tomarlo De una manera Precavida Porque como digo Porque si usted No va a jugar Un título de lanzamiento Que ya es un poco Arriesgado Con cierta compañía Pues Usted tiene que Evadir Cierto tipo de medios Cuando va A Bueno Pues A intentar acabar Un juego Hoy en día Porque ya No hay forma Ya Ya un poco Eso me recuerda Una anécdota Graciosa Rising Creo que Es testigo De eso ¿Te acuerdas Del señor Tenkin? Señor Rising Tenkin Es una anécdota Gamer Bueno Él Y el padrino Decimos cariño El padrino Tu ¿Cabrino? No voy a decirle a su nombre Aparte de su nombre No voy a decir su apellido Aparte de su nombre El padrino Está jugando a Ninokuni El juego de level 5 Y lanzó bandai Namco Aquí para Playstation 3 Y Él Y Tenkin Tuvieron una especie De percanso No sé Parece que le dijo Un spoiler De una película Que se yo Y el señor Tenkin ¿Tú sabes Que se hizo? Él comenzó a enviarle Tú sabes que Los mensajes En Playstation 3 Te lanzan una especie De preview No te lo mandas Al completo Él envió El final De Ninokuni Completo En el espacio Del preview De los mensajes De Playstation 3 Como venganza ¡Uuuu! 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 Eso dio muchísima risa Al final Los dos se bloquearon Y creo que todavía No se habla ¡Uuuu! 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 ¡Ay! ¡Qué bendita risa! ¡Uuuu! 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 Pero güey Yo creo que Hay manuelitos Me están como Empezando a llegar Pero mejor voy a Vamos a dejarlo ahí Porque ya Ya tarde Ya está bueno Y bueno Es que Es como Es como Te digo O sea Eh Era el Boca a Boca También El típico El típico Jugador Que cuando tú Vas a su casa Pues Está jugando El juego Que usted Que usted también Quiere Que usted también Está jugando Y va por un Pedazo avanzado Ah por ahí Usted tiene O dos opciones Exacto Usted tiene dos opciones O decir No nos vemos ahora Y yo Quédase viendo El juego Claro Eso pasaba mucho Eh Anteriormente Cuando tú Ibas a visitar La casa De un pana Yo me tiré Mucho Mucho gameplay De los Primos míos Jugando Juegos Que yo Que en su momento Yo quería jugar Ah yo Tú también Sí Y un ejemplo En eso Por así decirlo Un caso Los casos verídicos Con Valkyrie Profile Que Yo Nunca llegué a jugar El juego En su época Pero me sabía El juego completo Ya Porque ya Yo Ya yo Estaba cansado De ver a mis familiares Jugando Y se llama Gregory No recuerdo el apellido Si me acordara Lo dijera Para ver que El de que Hacía donde me contacta No mentira No es verdad Que no se ve Pero fue una de las personas Que ya aprendí mucho De gaming Con el de su hermano Él Le enviaron Eh De Wayne Waker Que no salió O sea En 2003 Y yo vi Las primeras horas En Twitch En vivo Ahí O sea Y no lo detraba Un tigre Y de verdad Que fue emocionante No porque el juego Yo ni Gamecube tenía Creo en esa época Entonces que Para mí Era Una manera De disfrutar Del juego Aunque no lo tenga Para mí O sea En esa época Y también Sí Ahora que tú estás diciendo Eso me recordé También Otra Fórmula Sí Tú Que cuando te prestaban Una consola Que tenía partida guardada Ponerte a jugar La partida guardada Y darle para adelante Y entonces Eh Lógicamente Ya con una partida guardada De hace De casi llegando al final Pues fácilmente El jefe final Así fue Que yo vi A gano Donde la Wind Waker Me puse Una partida guardada Y le di para adelante Y entré 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 Me pusieron el cinema Pero eso me recuerda La primera vez que yo lo vi Fue en su lanzamiento Cuando yo tenía 8 años O sea 98 Y ya cuando tenía 10 11 Por ahí Un amigo Se llama Alex Saludo para él Alex Mendoza Me dijo Ahora yo creo que puedo Escuchar este podcast Me dijo Ah pero tú no has jugado No yo no vi Una vez Pero yo nunca he jugado Eso Me dijo Ven Y él vino Me puso Me pasó el control Justo Delante De la batalla final Uuuu Pero yo no hice Cómo se agarra esto Por Dios O sea Mucha gente Que agarra el control 64 Agarra el mango izquierdo Y el pulgar Lo extiende Para alcanzar la palanca Yo no 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 es así Tiene que agarrar Como una pistola Y yo Si pues la gente Explica eso Dice no Tiene que agarrar No no Usted le dice Que la agarre Como una pistola Entiende de una vez Y Y Eso fue una Checha Ah Terminaste Yo no terminé Nada Yo terminé Terminalo Pero yo no hice Nada en ese juego Si O sea fue Yo vi el final Antes que el principio Una cosa interesantísima Como quiera lo disfruté Mi ocarina Total yo no entendía Nada de lo que decían En esa época Así que No fue A la vez No En mi caso En mi tiempo Eran tú Brechar al amiguito Jugando De una ventana El bendito juego Con la bababa saliéndose El babazo En villa Sí Una vez yo estaba brechando En una casa Que estaba jugando Chip and Dale Ahí De recorrer De los Brechando Por una esquina Y por una ventanilla Y Y salta Y salta Con la bendita ardilla De los días Tirando manzanas Y te doy cuenta Como que un delincuente Sí Así me mueve Brechando Sí Brechando Brechando Para la persona Fue Tú sabes La actitud Brechando Es con usted Está Bollerito Usted está viendo Sí Cosas que no le incumben Que no le incumben Generalmente Se utiliza Para Conotaciones sexuales O sea Son enfermos Pero en este caso Se está utilizando Para el hecho De ver El juego Entonces Muy gracioso Por eso Sí De viciado Yo de viciado Tú sabes Lo cual No era niño Era más viciado Sí Contralaba Incursos Exacto Usted pasaba Por una casa Y había un sonido De algo Que sí Usted Tiraba Como una gallina Cuando está mirando Para los lados Así Y sube el cocote Así mismo Así Para ver Que es lo que están jugando Salud a Luis Que fue Por tal Obrechando Jugando Gameboy Colorful Yo dije Espérate Hombre De los míos Espérate Sí 15 años después Todavía somos amigos 15 años no Como yo Mira esto Estoy vivo Estoy vivo ¿Eh? Usted me lo ha durmido Con ese aire Mando para acá De ese aire Día Sí Sí Que hace el calor ¿Qué usted opina Del brecheo En el gaming? Déjame ponerle el tema Brecheo El brecheo Ojo de gente jugando Ya es un tema No no Es un tema Pero usted Es un arte Es un arte Es un arte Pero es parte Del spoiler Usted llegó a comentar Mucho perjuicio No Realmente No que yo recuerde Ya Ah bueno Eh Déjalo hasta aquí Depida Usted mismo Señor Rising Ya que Lo despertamos Se planteó Aire acondicionado Desgracía Sí Eso tengo que ver Calorazo Bueno gente Compren su aire Además de que Compren su aire Cómprense su Su vaina portada Eso Usted juega Play everywhere Esa sería la frase Sí Es así Como debe de ser No era la historia De el muerto Que no resultó Por adelante Prepárense Para la calor Los que tengan Computadora Vayan Limpiando Limpiando Esa vaina Por supuesto Con su pata térmica Ya lo sé Y tengan Donde tengan Eso bien Ventilado Porque ahora Que viene la prueba De fuego Cuando vengan Esos juegos Y Ahora que usted Habla de la PC También la consola Deje de estar Metiendo la consola En una gaveta De unos estantes Ah mira Aquí la consola Cabe No caballero Se necesita aire Para que entre y salve Si no Tiene problemas Quizás no ahora Usted tiene dos años Pero Con el tiempo Eso puede embromarlo Sí Bueno Adelante La gente No No que Cuando En estos tiempos Ya Ya hay muchas Fórmulas Para uno ver El final De algún juego O el avance De algún juego Y si usted realmente Quiere Tener una experiencia Personal Con ese Con ese Con ese Juego Valga la redundancia Pues Lamentablemente En algún momento O otro Alguna imagen O algo Usted va a recibir De algún De cualquier sitio O Facebook Whatsapp Telegram Youtube Aléjese lo más rápido Posible De ese tipo De situaciones Y si a alguien Le viene Contando algún tipo De juego Hágase como Tiempo que se Se volvió Sordo Chirio No fue De los caballeros Zodiacos Que se Sí Y se explotó Los tímpanos Y se volvió Y se puso ciego En una vez Se volvió Tímpano Se explotó Los tímpanos Y en otra Se puso ciego Para no ver El escudo De medusa Y salga Huyendo Porque Ya no hay manera De uno evitar Spoiler De cualquier Juego Actual En ningún Medio social Ningún Software De mensajería O sea que Simplemente Alejese Lo más Que puedas De esas De esas De esas Filtraciones Y Y Nada Siga disfrutando Un juego De Malegut Así es Bueno genial Este fue el episodio Número 65 De Giamers Podcast Como de Giamers Y Giminos Ah bueno Antes de despedir Saludo a La gente De Giamers De la entrega Ramón Encarnación Marcos Salmanza Mr. Prince Y todos Los que colaboran Hay quien pierda entrega La gente El señor El dinero Camilo Le dicen de cariño Para ver También nos manda Un saludito En Fenoma Digital Que la vemos Los jueves Y Nada Que siga con su buen trabajo Y También a ¿Sabes cuántas personas Que tengo por aquí Pendientes De Mandarle su Saludibri A Una Lotela Pernis Martínez Que siempre nos habla A A Dani S Auditore Que siempre Con nuestro contenido Igual que Jorge Barleta Hermano Chaylo Garrocer De la Cruz Juan Medrano Melvick Sosa Que siempre nos da Apoyo Luis Franjul Que siempre nos A Sí El señor Carla Martínez A César Martínez A Che Martínez También Y por supuesto A A mi hermano Brian Martínez No son familia Pero son familia Y Electrogamers 1412 En Instagram Que siempre Siempre nos Comparte Cosas Siempre Estamos Jugando Jugamos mucho Rocket League Cuando se puede Incluso hicimos un Streaming En conjunto Nosotros Fue súper Gracioso Si pueden verlo Está en nuestra Página de Facebook Un enlace al canal De YouTube De Martínez Retrogamers Así que Bueno Sigan viciando Y compartan El contenido O sea El audio También La que Enfemérides Nos veremos En el episodio Número 66 Así como En los streams Que pueden comentar Nosotros Le respondemos De una vez Nos vemos Para la próxima Somos Somos Gamers Que Legión Gamer Podcast El Gaming Nos Ude Bye Bye Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El Gaming Nos Ude Un podcast Diferente Para Gamers Únicos Noticias Noticias Interesantes Historia Del Gaming Y mucho Más Para Mantenerte Al tanto Del actual Como Del pasado Porque Todos Jugamos El Gaming Nos Ude Estamos Difonibles en iTunes Tune Spotify iTunes Y demás Trataformas de audio Perfecto Para escucharnos Mientras subes niveles Buscas un objeto Específico Y practicas Para dominar Esa jugada Devastadora Recuerda Seguirnos En Facebook Twitter E Instagram Como Legión Gamer RD Para que Compartas Con nosotros Y seas Parte De la Legión De Gamers Únicos Gracias Por Escucharnos Y te Esperamos Para el Próximo Episodio Próximo 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 Próximo